Hay una clave para ser feliz, literalmente es aprender todo el tiempo y puedes aprender leyendo libros. Hacer deporte, hacer deporte también. O sea, hay una fórmula para ser feliz. Leer, aprender algo nuevo cada día, ser activo haciendo deporte y algo más. Ah, irte a la discoteca hasta las 6 de la mañana. Tomar Coca-Cola. Tomar Coca-Cola ni cagando, eso te mata. Es marciano. A ver, supongo que se puede hacer un chupete o por ejemplo, no sé, a ver, un jugo de fruta, no sé, un jugo de fresa, por ejemplo. Lo puede hacer en la congeladora. Y remojar, claro. Y se va a hacer sólido. O sea, eso, ese jugo lo pueden hacer en unas bolsitas largas y le dicen marciano. Es un chup o un marciano. Un chup chup. Un chup, un chupete, marciano. Un chupetón. Un chupete. 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 Un